¿Te digo lo que tengo? Sí, claro. Ah, vitíligo. Ok, vitíligo, ¿en dónde? Pues es en varias partes del cuero, en muchas cuerdas. Bueno, mira, ¿en las manos? No, en las manos no. ¿No? ¿En qué partes? En los brazos, en el ojo. Ok. Bueno, mira, del vitíligo, ¿desde cuándo? En la cadera. Hace como 14 años. Ok. 14 años empezaste. ¿Qué edad tienes? 49. 49, bueno, mira. Imagínate que estás lavando. Que estoy lavando. Ajá, lavando. Es como si te hubiera caído cloro para desinfectar. Estás lavando. Aquí hay que buscar a quién estás lavando las culpas de quién. Hay una persona ahí que no ha sido como debiera de ser según tus términos, tu lógica, según tu forma de ver la vida y tus creencias. Porque al final aquí no hay nadie bueno ni malo. Hay gente con baja conciencia y gente con conciencia alta. Si yo mato a alguien y conciencia en ese momento, no tengo otra opción más que matarlo. Y esa es mi conciencia baja, quizá, que no encontró otra solución. Y alguien decide que no, probablemente, porque encontró otras soluciones. Tú tienes que buscar aquí, en términos de lavar manchas o culpas, de gente que ha manchado, el nombre de la familia, probablemente. Y normalmente se relaciona, puede ser con padre, con madre, un abuelo. ¿En serio lo encuentras? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Mi esposo. Ok. Entonces empiezas a que buscar, hace 14 años, bien, ¿qué pasó? Que a lo mejor, ya, 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 con esa mueca ya me dijiste todo. Entonces, finalmente, hay que buscar qué culpas estás lavando tú, a lo mejor de otra persona. O tú te sientes culpable de algo y quieres lavar eso. Eso es. Entonces, ¿te hace sentido con el tiempo y algo que viviste? Sí. Sí, claro, bueno, es eso. ¿Qué tienes que hacer? Pues dejar de sentir que tienes que lavar nada. Hace rato tuve una consulta de una persona, aquí en el hotel, desde la mañana, estoy aquí de hechos de las 9, 10, 11, perdón. Yo no digo nombres, sí. Venieron muchas personas. Que habían tenido un aborto. Yo es que no se dice nada de lo que se ve en consulta, siempre y cuando uno conozca a una persona, pues lo pones de ejemplo, ¿no? Tuve un aborto y se sentía culpable. Yo, bueno, finalmente su nivel de conciencia, cuando era una niña, pues la llevó a hacer eso. Yo no puedo juzgarte por eso. Porque probablemente si yo tuviera esa edad con ese nivel de conciencia, hubiera decidido lo mismo. Finalmente aquí no hay gente buena ni mala, es lo que te digo. Sí. Y todo va a estar basado en tu percepción de lo que tú crees que es. Porque quizás si tú le platicas la misma historia a tu amiga, va a decirle que está sufriendo mi marido, o mi papá, o mi quien sea que sea, era peor que el tuyo. No, y yo no he lavado nada, porque a lo mejor quizás tu amiga con quien lo platique no se siente culpable y tú sí. Entonces no tienes que lavar ninguna culpa. Sabes que cada quien ha actuado bajo el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Y no somos nadie para juzgar. Y si es en términos de pareja, pues tienes que preguntarte para qué vamos a suponer, yo no digo que sea, pero no quiero evidenciar que sea eso, nomás estoy poniendo ejemplos. Como no podemos decir para que tú no te sientas en el ansiedad. Bueno, es que a este leonechico y, ay, ahí está la comadre, ahí está el compadre, le va a decir a la comadre, que le puse el cuerno a la comadre. Finalmente, quiero decirte que en términos de pareja, pues debes de ver por qué, tú para qué. Porque mira, la pregunta que siempre nos vemos es el por qué. Pero el por qué siempre va a estar del lado del victimismo, de la gente que está sintiéndose de alguna manera víctima, atacada, ante un victimario, ¿no? Pero finalmente, si tú tomas conciencia, la pregunta correcta sería, ¿para qué? ¿Para qué yo me casé con esta persona? ¿Para qué me pasó esto? Y ahí empiezan, ahí es verdaderamente la magia, ¿no? O sea, empiezan a hacer los milagros de llegarte las respuestas correctas. No en el para qué. Digo, no en el por qué, sino el para qué. ¿Para qué yo me casé con esta persona que me está haciendo sentir esto? Ah, para que yo entienda esto. Para que yo trascienda esto. Para que yo no vuelva a hacer esto, etc. Es como yo ahora que les platicaba, ¿para qué movió mi papá? ¿No por qué? ¿Para qué? Pues quizá para que yo me dedicara a esto. Y empiezan las respuestas positivas. En positivo. ¿Correcto? Ok, muchas gracias.